¡Aplausos! 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 ¡Muy manitos en chivas! ¡Toda salta de pie! ¡Que pudiera volver! ¡Toda salta de pie! ¡Que pudiera volver! ¡Así es el cante mi suerte! ¡Que siga la mano para la segunda! Amoridad, arriba para tu hogar Canastillas de flores, todo para ganar Canastillas de flores, todo para ganar Pero son leyes, hay no soltar bailar Pero si hace milagra, se la costará Pero si hace milagra, se la costará Como dice el alma de la cine, la cuartita Y la... Toda salta de pieza, que pudiera volver Toda salta de pieza, que pudiera volver Toda salta de pieza, que pudiera volver Gracias.